El Teatro Municipal de Padre Las Casas sigue reforzando su cartelera, programa que este viernes contempla para los nostálgicos la presentación del doble de Sandro. Este doble chileno con más de 10 años de carrera como cantante se hizo conocido en el programa Mi Nombre Es y es que sus movimientos, su voz y su vestuario lo han hecho merecedor del título de doble oficial. La invitación es completamente gratuita este viernes 21 de abril desde las 19 horas. Y el sábado 22 de abril a las 20 horas el ballet folclórico de Padre Las Casas desplegará todo su arte en una gala de danza que busca recaudar aportes para concretar la gira del cuerpo de baile a Italia en el mes de junio. La delegación estará durante un mes en diversos festivales del país europeo exhibiendo su trabajo el cual contempla un cuadro de huaso y danza Rapa Nui, entre otras coreografías. La invitación es este sábado desde las 20 horas con un aporte de 2.000 pesos. Y este viernes en Dreams el escenario será tomado por Nacho Campillo, el líder de Tam Tam Go, la banda furor en España en los 90 y que en Chile rompió el ranking con su éxito Espaldas Mojadas. El repertorio estará cargado de los grandes éxitos del grupo musical noventero con canciones como Cruzando el Río, Atrapados en la Red y Ojalá Estuvieras Aquí. La cita es desde las 23 horas en el escenario del Bar La X7 gratis con la entrada al casino. Y el sábado 22 de abril Dreams tiene una noche cargada de humor. Con la llegada del dúo nacional Payahop, los chilenos que con el humor callejero han cautivado al público desatando carcajadas con sus rutinas al ritmo del hip hop. Claudio y Andy, triunfadores del Festival del Guaso y Dolmue en 2017 y de Viña del Mar 2014, prometen un espectáculo para divertirse y romper en risas. Desde las 23 horas en el Bar La X7. Yo vengo a cantar desde la micro aquí a Viña del Mar para la gente. Y el viernes 21 a la medianoche en el Bar Zenit del Casino de Juegos de Enjoy Pucón, Sweet Rose interpretará los grandes éxitos de la banda estadounidense liderada por Axl Rose. Puesta en escena, caracterización y sonido de primer nivel, se promete para esa noche en donde la banda oficial tributo a Guns N' Rouse recorrerá la amplia discografía de esta agrupación que ya es un ícono. Y el sábado 22, también a la medianoche, Álvaro Scarameri recorrerá todos sus éxitos. Canciones que junto a la banda Cinema conquistaron en la década del 80 al ritmo del rock latino nacional de esa época. No estoy en París y Ramo de Flores serán solo algunos de los temas que repasará el cantautor y tecladista nacional y los que podrá disfrutar gratis con su entrada al Casino de Juegos. Y derriba los muros, y derriba los muros. Llamo a Tim. Tenía los mejores papás del mundo. Buenos días. Es día de llevar a los hijos al trabajo. ¿De verdad? Solo éramos los tres, los Templeton. La vida era perfecta hasta aquel día fatídico. Tim, mira quién llegó. Saluda a tu recién llegado hermanito. Y si busca un panorama familiar y aún no lo ha visto, esta es una alternativa. Porque continúa en cartelera Jefe en Pañales, la historia de un pequeño pero particular bebé que llega a la familia Templeton, alterando de paso la vida de su hermano mayor de 7 años, Tim. Él es quien narra la historia de su propia imaginación, relato que lo lleva a descubrir que este encantador bebé es más bien un espía en una misión secreta. Una historia familiar, divertida y original, que destaca la importancia de la familia, ideal para todas las edades. ¡Sepan esto! ¡Aburrido! ¿Qué decías?